Muy buenas noches, gracias a esos que están en sintonía de esta emisión estelar al tiempo con el tiempo. Y así están las condiciones en nuestra área triestatal. Continúa ese frío congelante en nuestra área, varias capas y abrigos bien presados. Es lo que les recomiendo para que nos cubramos de este frío. Se queda desde hoy jueves, mañana viernes, donde se acerca esta tormenta invernal que va a traer más nieve, mucho más nieve a nuestra área triestatal para este viernes en la madrugada y sábado. Así que vamos a estar pendientes a los informativos del tiempo. La temperatura mínima en este momento en la ciudad de Nueva York, menos un grado Celsius. Vientos soplando desde el oeste noroeste a tres kilómetros por hora. Humedad relativa de un 59% y la precipitación de un 15%. República Dominicana condiciona ese buen tiempo que se quedan con nosotros por lo menos hasta el fin de semana. Un cielo mayormente despejado en este momento y para el día de mañana, aunque esas condiciones van a cambiar para el sábado y domingo. Santo Domingo con un cielo parcialmente despejado en este momento. Temperatura mínima de 24 grados Celsius. Vientos soplando desde el norte y noreste a ocho kilómetros por hora. Humedad relativa de un 86%. La precipitación de un 6%. Nuestra fase lunar. Vamos a ver esa luna guibosa, creciente, salir a las 1 y 20 de esta madrugada. La apuesta para las 1 y 47 de la tarde. El sol lo vamos a ver salir en el Gran Santo Domingo ya a las 7 y 15 de la mañana. La apuesta de este a las 6 y 25 de la tarde. Así se verá la condición de Santo Domingo el día de mañana. Un poquito de calor. Así que vamos a utilizar esa ropa ligera. Máximas temperaturas de 30 grados Celsius. Mínimas de 22 grados Celsius. Humedad relativa de un 79%. La precipitación de un 40%. Podemos ver esos chubascos matinales. Y los vientos soplando desde el este sureste entre 10 a 15 kilómetros por hora. Eso es todo de mi parte. A ti te invito a que no le cambies porque aquí aún tenemos más noticias.